¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Cines Capres. Sí, aquí estamos, hemos vuelto. Yo sé que nos has extrañado, pero tenemos hoy día contenido buenísimo para compartir contigo, así que acompáñanos una horita más o menos para hablar de películas, series, noticias y más. Además, recién llegado de unas reparadoras vacaciones. ¿Qué tal, Oscar? Bien, acá contento, recargado, con las energías recargados, con una nueva esperanza en la humanidad, después de ver otras realidades más criteriosas, digamos. Así que, nada, feliz de estar nuevamente con ustedes y aquí, listo para el podcast número 70. Oye, me siento vieja ya. Increíble. 70, ya ves ese número. Así que nada, vamos a darle paso a la que se siente vieja, Daniela Chungulay. Mira, estamos acá, los chicos de negro y, bueno, la chica de negro, negro y azul, negro y azul. Hemos coincidido con la ropa el día de hoy, pero, por supuesto, muy contenta de regresar y, bueno, para los que estaban ahí consultando la semana pasada y tuvimos algunas complicaciones que pudimos grabar, en verdad estamos esperando a quitar para que regrese. Y para que estemos todos y hoy día Luchito tuvo también problemas de conexión. Sí, qué bueno. Justo iba a comentar eso. Luchito nos hizo comprobar, encima nos llamó así con su teléfono diciendo, miren chicos, no hay conexión y ya estaba súper, súper. Hizo su roce Guadalupe virtual con el drama y ahí. Sí, sí, sí. En realidad pudió salir desde el parque, ya, pero no querido, pudiese que la gente pensaba que estaba loco. Hablando solo. Solo, bueno, sé qué. Sí, sí, sí. Iban a mandar a callar a Luchito, seguro. Cállate, iba a decir lo que sí. Todo ese drama fue así. Sí, porque no. Porque ahora no. No te burles, ¿sabes? Que ahí tu conexión va a estar así, vas a ver. No, pero ahorita Bruno está con nada. He pasado por ese momento. Bruno está estrenando de la máquina también. Ah, sí, sí, sí. He hecho hasta entrevistas de Hollywood con conexión mala, así que van a ir culpando. Son épocas sumcísticas que no siempre son óptimas. Pero bueno, vamos a estar hoy día súper relax. Ay, Ginita. Bueno, Ginita ya le haré pase y decir salud, bro. Ya me había presentado. Sí. Ha estado interviniendo constantemente. Hola. No, tenés que decir. ¡Hola! Hola. Sorteo. Sorteo, sorteo, sorteo. Así que bueno, hoy día vamos a empezar con la reciente entrega de los premios Emmy, que lo realiza la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, que es como el equivalente al Oscar, pero dedicado a la caja boba, a la caja chica, a la pantalla pequeña, la tele, ¿no? Es tanta la producción que en un solo show no entran, así que estas ceremonias se dividen en dos partes. El prime time, que son los programas estelares de la noche, y los programas de día, que se hacen en otra ceremonia, otro día, imagínate. Pero obviamente la gente le presta más atención al show de los programas nocturnos, que son los que tienen más presupuesto y más espectadores, ¿no? Así que bueno, ¿qué tal? ¿Alguien vio la ceremonia? La verdad es que no. Yo no lo vi al menos, ¿ah? Porque estaba en pleno avión, así que, bueno, estaba en el aeropuerto en realidad. Pues no lo vi, pero justo lo que tu comentario de prime time y day time, todos los times, creo que eso pronto va a quedar desfasado, porque los grandes ganadores de la ceremonia fueron justamente las plataformas de streaming. Donde no existe eso. Donde el time es tuyo, pues. It's your time. It's your time. Todo lo puede ver a la hora que te dé la gana. Every awards, your time, claro. Sí. Entonces, así es. La Netflix por fin se pudo sacar el clavo y tener laureles importantes, ya que sus producciones fueron las grandes ganadoras, ¿no? Además de de Apple TV con su comedia Ted Lasso. Ted Lasso, que no le he visto. Es un furor, ¿no? Es un furor total. Ha sido uno de los grandes ganadores de la noche, pero yo tampoco no entiendo muy bien cuál es el... ¿Es una serie de fútbol? ¿Es una comedia de un entrenador? No entiendo muy bien. Yo una vez lo mencioné y no lo vean. Sí, de acuerdo. Es que yo lo mencioné y no lo vean. Es muy extranjero. Es muy boba, o sea. Es muy gringa. Es muy gringa. Y entonces, la premisa ya de por sí es demasiado absurda, ¿no? Un entrenador, o sea, hay un equipo de fútbol en Inglaterra, ya que es manejado por una pareja, por un millonario. El millonario se divorcia de la mujer, no esté en malas condiciones y le deja el equipo de fútbol. Y la mujer, este... en venganza quiere arruinar el equipo y no se le ocurre la mejor idea que contratar a un entrenador de fútbol americano. Claro. Ah, ya. Para que dirija al equipo de fútbol, de fútbol, pues de fútbol, sóccer. Entonces, va este pata a Inglaterra, no sabe nada de fútbol, no sabe nada, no sabe las reglas, nada, ¿no? Entonces, pero es un tipo buena gente, buena shock, entonces, no, dije no. Yo creo que soy muy fanático del fútbol, no me saplé la premisa, ¿no? Pero el otro día vi que, no sé si fue Jimmy Kimmel o Jimmy Fallon dijo que estás teniendo tan éxito que realmente estás logrando que los norteamericanos se interesen en el fútbol, sóccer. O sea, es como que está haciendo un milagro que durante décadas ha intentado y nunca ha funcionado. Hasta tuvieron un mundial de fútbol en Estados Unidos y la gente ni, literal, ni bola les dio. Y dice que Ted Lasso está logrando eso, es increíble. Sí, es que creo que allá en Estados Unidos el fútbol, sóccer, el que conocemos acá, es más visto como un deporte de chicas, ciertamente, y el fútbol americano es como que un deporte más de hombres. Bueno, me imagino que tienen esa mentalidad. Claro, es el fútbol, el fútbol americano pues es el deporte más popular, históricamente, ¿no? Claro, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, de verdad, como hizo Bruno, ¿no? Por más que han querido, a través de un mundial y de la liga, de contratar estrellas, bueno, más o menos en decadencia, hacerle, este, que tenga popularidad, no lo han logrado, ¿no? Y más bien, el fútbol femenino es el que ha logrado, este, relevante en Estados Unidos, ¿no? Reconocimiento. Son campeones mundiales y todo eso, ¿no? Pero, pues no es un deporte, pues, al nivel de popularidad que hay en la mayoría de partes. Hasta el gol, creo que tiene más gente. ¿Atlanta 94 fue? El básquet tiene más gente. Fue en el mundial del 94. ¿Atlanta 94 fue? No, Atlanta fueron las Olimpiadas. Ah, esas fueron las Olimpiadas. Yo tenía mi Barbie, así, de las Olimpiadas. Pero el mundial, el mundial fue en todos los Estados Unidos. Es más, y el próximo mundial, va a ser en Estados Unidos, creo, el de 2026. Estados Unidos, México, Canadá, una cosa rara, así, de toda Norteamérica. Claro. Bueno, pero bueno, busquen esta serie de Ted Lasso, producida por Apple, y además, no solamente plantea, bueno, si eres amante del fútbol y de la comedia, pero también dicen que visualmente tiene una propuesta interesante en su puesta en escena, ¿no? Y con bonitos mensajes, parece, ¿no? Parece que da un mensaje bonito, además. Sí, 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 sí. Es una serie positiva. Así es. Así como la otra gran premia de la noche, pues, The Crown, ¿no? Que también... Arrasó, pero así, drama, todo para mí, dijo así, uno tras otro, tras todos sus actores, y eso que también tenía algunas categorías en las que estaban dos, convirtiendo dos actores de la misma serie de The Crown, arrasó con toda la categoría de drama. Todo y títico, todo y títico. Ah, pero es que ganó Olivia Colman, pues. Y, perdón, Gillian Anderson, y, claro, como supporting actresses, ganó Gillian Anderson. Así que igual, tenía que ganar una de las... Y se iba a quedar para The Crown, eventualmente. ¿A ustedes qué les pareció la actuación a Gillian Anderson? Porque a mí me encantó, ¿ah? Pero yo le digo comentarios de que como que estaba demasiado sobreactuada como la Thatcher. No, a mí sí me gustó. A mí también me encantó. Sí, me pareció genial. Me gustó porque uno no la veía a ella, que es algo que es un... O sea, cuando un actor logra eso es porque está haciendo una buena chamba. O sea, no veía a Gillian Anderson en ningún momento. O sea, estaba totalmente nimetizada con el personaje. Y toda su expresión corporal. Ahora, no sé si de repente para los angloparlantes, la gente que habla en inglés, de repente sentía que su voz era más estilo una imitación que una actuación, ¿no? De repente puede haber sido eso, ¿no? Porque sí, pues la manera de hablar era totalmente como hablaba ella. Cosa que no hizo Meryl Streep cuando hizo su Thatcher, ¿no? Eran como que propuestas diferentes. Pero aún así a mí me gustó porque, como te digo, su transformación me hizo olvidarme que era Gillian Anderson, ¿no? Entonces eso me pareció paja. Y también ganó, bueno, Olivia, ¿no? Que ya también se despide el personaje con premio. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en esa categoría justamente de actriz secundaria, que yo ahorita hace un ratito competí la roda de decir que Emma Corrin es ahí. No, Emma Corrin competía justamente con Olivia Colman para actriz principal. Pero acá competía Gillian Anderson con Elena Bonham Carter y con Emerald Fennell también, que era, bueno, Camila, ¿no? Parker Bowles. Así que ahí eran tres actrices. Tres de The Crown. Y de Hans-Macy's Tale también había cuatro. Por relevancia del personaje de Gillian Anderson, pues, este... No, definitivamente, definitivamente. Al final... Y de repente... Perdóname. Y de repente Emma Corrin también hubiera podido ser, este... Un poquito más relevante en la última temporada que Olivia Colman. Incluso, ¿no? En algunos capítulos. ¿Emma Corrin va a seguir en la siguiente temporada como de Diana o ya es otra actriz? Creo que es otra actriz. Ya cambian, cambian de elenco. O sea, ya cambian todos, todos. Todos, todos, sí, sí, sí. No me acuerdo cómo se llama la actriz, pero ya se llaman las, este... ¿Esa dieron las instantáneas? Elizabeth de Vicky es... Las instantáneas. Las instantáneas. Las fotografías. Las instantáneas Kodak. Al final... Todos los sinónimos que uno usa cuando escribe. Mandalorian no se llevó nada al final, ¿no? Y eso que también tenía bastantes nominaciones, creo. No sé si en premios técnicos o algo se habrá llevado, pero no. Creo que más que Mandalorian, que no se lleve nada la excepción, porque había algunos, en cuanto a guión, ¿no? Había cierta expectativa, fue WandaVision. Ah, verdad, también veo... Pero sí, sí se... Bueno, claro, por premios televisados no se llevó ninguno, pero sí tuvo algún... Creo que me parece que tuvo dos en categorías técnicas. Creative Arts, creo que es lo que le llama. Y, de hecho, los dos grandes ganadores, o que consiguieron la mayor cantidad de premios Emmy, y si contamos todas estas categorías, son justamente The Crown con once y Gambito de Dama también con once, aunque claro, en la gala creo que se llevó solamente... Solamente tres o cuatro. No me acuerdo cuánto será. Tres, creo. Bueno, se llevó el premio más importante en su categoría, que es Mejor Miniserie, ¿no? Mejor Miniserie. O serie antológica, como le pones, ¿no? Zambito. Sí, sí, Gambito de Dama. O sea, que ahí la he peleado contra Meryl of Easttown, la miniserie de Kate Winslet, que ha sido en que Kate Winslet se llevó a la premio mejor actriz principal. Muy merecido, ¿ah? Muy merecido. Esa fue la que la recomendaste, creo, ¿no? La que recomendaste un capítulo. Sí, sí, yo la recomendé, sí. Y no solamente se llevó Kate Winslet, sino también Evan Peters, ¿no? Iván Peters, el conocido, este... Sacando el cara por Juan David. No. Este... Que también es un importante actor de reparto de la miniserie, ¿ya? Y que justamente tiene una escena bastante fuerte y que estaba leyendo un comentario en que cuando terminó la escena, el chico se puso a llorar desconsoladamente y todo el mundo lo abrazó y todo, pero él pensaba que lo abrazaban y lo consolaban porque él sentía que había hecho la escena terriblemente mal. Y al contrario, lo estaban abrazando por todo lo que había transmitido en la escena. Claro. Ya este... Sí, 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 sí. Así que... Fuerte. Con razón la mayoría de que terminan locos. Yo quería resaltar de la lista hasta que estoy viendo que Mejor Animación ganó Primal, que es esta serie que yo había recomendado que era el creador de Laboratorio de Dexter, ha ganado como Mejor Animación, que sí, la verdad es que se merece. Es muy, muy buena esta serie. Si pueden, véanlo. Está en HBO Max. Yo iba a hacer la respectiva versión de Mandalorian si se llevó en total... Siete premios. Ah, sí. Sí, pero... Técnicos. 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 Claro. De hecho, pues, la... La innovación de la forma de grabar con estos estudios, con pantallas letras en 360, de hecho que tiene que haber sido premiado, ¿no? Supongo. Sí. Creo yo. Sí, 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 sí. Ha tenido muchas progresas técnicas. Bueno, varias de las series y producciones en general, ¿no? Que tal vez no han sido parte o no han destacado de repente en lo que es actuación per se, pero sí, progresas técnicas, créeme que se han tenido muchísimas, muchísimas categorías en las cuales han destacado definitivamente. Y hay otra serie también muy... que fue muy premiada en el rubro de comedia, que se llama Hacks, está en HBO Max, y me ha dado ganas de verla. Sí, mírala, mírala, mírala. Yo cuando recién agarré a HBO Max y me pasé así por varias series, vi Hacks, y la verdad es que no me gustó tantísimo lo que había visto hasta ese entonces, que creo que fueron tres episodios. Pero de ahí, pues, no es mala, para nada, por supuesto, está encima esta premiada. Tal vez creo que no me enganché tanto con uno de los personajes, y bueno, la principal, que es esta estrella, ya venía menos... Ay, no me acuerdo el nombre de la actriz, pero interpreta a este personaje que se llama Debra Banks. Me parecía un poquito demasiado patana, pero no, en general es este... Sí, 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 sí. Está muy ligera de ver, porque encima son 30 minutos, y tiene su chispita, así que sí creo que deberían echarle un vistazo. La acabo de buscar pensando que era referente a algo a los hackers, y veo que no, es otra cosa. No, no, no. Es más hacks, tal vez por ahí me interesa. Ay, Gino, no todos trabajan en lo que haces tú, pues hay otras cosas que son para las producciones. Pero, fue una... Entonces, el streaming arrasando en la entrega de premios, ¿no hubo producciones tradicionales premiadas? No. Eso es lo que veo, ¿no? No hay de ABC, NBC, y todo así. Esmajosamente, Netflix ha ganado 44 premios en estos semis, imagínense, y con esos 44 premios, en un solo año, igual el récord que había establecido CBS en 1974. Imagínate, desde ese entonces se arrastraba un récord por CBS, y ahora ya, pues, las grandes cadenas, como dicen, de televisión, o únicamente de televisión, pues ya no tienen mayor cabida, y todo ha sido prácticamente del streaming, y HBO, que creo que es la única que todavía saca cara, pues, ¿no? Por la televisión tradicional. Y yo creo que el próximo año, justamente, mi recomendada va a estar acá también, en una gala de los semis. Mi próxima. Tranquila, pues, yo tengo el ojo. Yo tengo el ojo. Pongo el ojo, pongo el premio. Tengo dos, mira, tengo dos. Aquí estoy viendo la relación de los principales premios, y en realidad, programas de televisión tradicionales, solamente hay en el rubro de programas de variedades y talk shows, que bueno, es un programa netamente televisivo, un rubro netamente televisivo, de televisión abierta, de televisión tradicional, que es Last Week Tonight con John Oliver, ¿no? Y en el rubro de programas de variedades con sketch, o sea, programas humorísticos, digamos, Saturday Night Live, O sea, también tradicional de la tele. Pero en cuanto a ficciones y producciones, todo se lo ha llevado, pues, el streaming, ¿no? Sí. Está bien. Bueno, y así no, en la Netflix también, pues, no es que no gane otros premios grandes, no sé, Oscar, por ejemplo, que ha tenido sus nominadas y también ganadores. No me acuerdo cuál. Pero, Roma, ahí está, mira, justo quería hacer un ejercicio de memoria, pero definitivamente la pantalla chica pues es lo suyo, ¿no? Entonces, las series creo que es de lo que más produce Netflix y de lo que más engancha también a su audiencia, así que tienen ciertos, ciertos ahí caballitos de batalla que son espectaculares como The Crown, siempre ha sido súper laureado. Igual creo que ya debería, o sea, yo sé que los Emmy es un premio de la televisión norteamericana, o la televisión de Estados Unidos, mejor dicho, para ser más preciso, pero creo que ya quizás se deberían abrir más a producciones ya de tipo internacional, ¿no? O sea, porque han habido, o sea, se extraña ver que no esté acá, por ejemplo, digamos, pues La Casa de Papel o Dark o este, no sé, ¿no? La serie esta, la otra alemana que es How to Use el Drags Online, que fácil también podría competir en serie cómica, ¿no? Es más, me parece curioso que veo varias nominaciones a Hamilton y veo que es el Hamilton de Disney+, que en realidad, o sea, lo está acabando siendo como miniserie, pero en realidad es como si fuera una película, pero en realidad es una película grabación de una hora de teatro, así que es muy extraño el concepto ahí que están agarrando. En realidad, el premio que tiene Hamilton es el especial de variedades pregrabado, ¿no? Claro. Es que ellos tienen una categoría también, por ejemplo, la ceremonia del Oscar también está nominada, o sea, es por transmisión de evento especial, tienen esos títulos así raros. El intermedio del Super Bowl, por ejemplo, también está nominado como evento deportivo, musical de 15 minutos una vez al año y ha nominado y así. Son un montón de categorías así raras que tiene el... Pero lo que no tiene es el criterio para nominar, entonces, porque si dominas a La Crown, que no es una producción norteamericana, ¿por qué no podrías nominar a la clase de papel? Habla inglés o sea. De ese programa inglesa, ¿no? Claro. Solamente porque es en inglés, ya tienen el derecho a... ¿Será? Es lo único que... La Crown es británica completamente, ¿no? Es lo único que me hace sentido, sí. Porque ya con el streaming también no hay fronteras, ¿no? O sea, el señor que está en Wyoming sentado en su mecedora viendo hoteles, está viendo lo mismo que vimos acá en Lima o yo... Porque yo sé que, por ejemplo, que hay una... Hay premios del Emmy Internacional, ¿no? Que este... Generalmente se lo llaman por ejemplo a las novelas brasileras, ¿no? Este... No es un premio mediático que tenga transmisión, ¿no? Es más, creo que alguna vez se lo ganó este... El guión de Mi problema con las mujeres, ¿no? Este... Claro. O algo así, o estuvo nominada, no me queda claro, pero... Pero en realidad no es una cosa pues que sea mediática, ¿no? Lo justo sería que, por ejemplo, mejor serie dramática, este... Series pues como... No sé, Dark, por decirlo... Aquí justamente estoy revisando la ficha de The Crown y sale país de origen, Reino Unido y Estados Unidos, entonces, cosa que... Primera noticia para mí porque de verdad que nunca se me había... Nunca me había puesto a pensar si The Crown tenía como que dos países en los cuales había sido hecha o que pertenecía a su origen y sí, Estados Unidos también está catalogado. Yo creo que ahí esa parte de Estados Unidos es la operación porque Netflix está basada en Estados Unidos y tienen sus oficinas ahí, ¿no? Claro, algo más logístico, ¿no? Sí. Pero en tal caso, pues claro, igual no tendría razón de ser la exclusión a otras series en todo caso que no sean de habla inglesa si es que el criterio solamente es habla inglesa como requisito. Todavía están como que solidificando sus criterios, ¿no? Porque, por ejemplo, en miniseries también podría entrar Lupán, ¿no? Claro. O sea, tremenda serie, o sea... Sí, bueno, aquí verán los señores de la academia también. Es un mundo cambiante, pues, ¿no? Así es. Y todo cambió muy rápido. estos fueron los premios semi, el premio más importante de la televisión y ahora volvamos al cine porque un querido personaje legendario y que corresponde a la saga más larga de la historia del cine con más de 20 películas es el Agente 007 que por fin, ¿cuántas notas sobre qué se aplazó? Ya no se imaginan de verdad. Esta película debía llegar en abril, ¿era? Sí, me parece. Primero fue abril del 2020. 2020. De ahí se postergó a quién sabía cuándo y de ahí se postergó a abril del 2021. Pero vieron sus fechitas. Noviembre también, ¿no? De ahí dijeron octubre. Octubre fue, sí. Luego noviembre, ¿ya? Y luego vieron que no. Ha pasado el mundo y todo esos fracasos dijeron no. Lo guardamos, lo guardamos, lo guardamos. Es que el presupuesto de James Bond es impresionante. Justamente está viendo la nota que mañana salen sin escape y ya su presupuesto sobrepasa los 400 millones de dólares. No tiene que fallar definitivamente. No tiene que fallar para nada en la taquilla, ¿no? Entonces, es que se mandaron con todos por el éxito de Skyfall, pues, que fue tan, pasó los mil millones de dólares en recaudación, ¿no? Que se mandaron con todo con esta, ¿no? Pero Spectre le fue tan bien, creo que no le fue tan bien como Skyfall, por eso. A todas le fue bien, creo que la que menos bien le fue es a la que es en el desierto. Quantum of Solance, creo que se llama. Ah, claro. Esa es a la que, no es que le haya ido mal, pero dentro de la taquilla es la menos taquillera. Pero después todas, desde Casino Royale, todas han sido, como dicen los mexicanos, un madrazo de taquilla. Pero que sí, pues una producción costosa porque son locaciones exóticas por todo el mundo. Anda, pues, choca. Necesito seis Aston Martins, por favor, para destruir en la película, ¿no? Más todo el tema de logística, sí, pues, pero, pucha, 400 millones suena, no sé si entra ahí en la categoría de las películas más caras de la historia, ¿no? Porque creo que nunca había escuchado esa cifra para una sola película. A lo menos quizás la más cara de James Bond. supongo que se ha sumado con los gastos de marketing y las postergaciones y todo eso. De todas maneras, ya tenían todo en línea, claro, para su estreno en abril del 2020 y pues la pandemia malogró, no solamente, obviamente, de James Bond, cuantísimas películas que ya habían invertido ahí su billetito. Algunas se arriesgaron y otras no. Y algunas se arriesgaron y otras no, y creo que, bueno, no sé, al final, las que se guardaron creo que ahorita tienen un poquito más chance de recuperar un poquito más, pero tampoco era lo que habían esperado de repente de que iban a romper la taquilla en esta época que definitivamente no está pasando. Tal vez creo que la única que le ha ido bastante bien o la que ha tenido mejor desempeño de Hollywood ha sido Rápidos y Furiosos 9, pero porque también... Sí, porque Rápidos y Furiosos también. No, pero, bueno, nivel mundial, Shang-Chi creo que todavía no llega a los 350, me parece. No estoy segura cuánto está, pero Rápidos y Furiosos sí pasó a los 700, por ejemplo, y mucho se debe también a que pudo estrenarse en China, o no sé qué va a pasar exactamente con James Bond, porque ahí tenían algunos asuntos, bueno, por el tema del aniversario del Partido Comunista en su momento con Black Widow. Ahorita no sé si lo de Shang-Chi al final tuvo que ver también con lo que había hablado su estrella Simu Liu reciente, bueno, no recientemente, sino que recientemente hicieron luz otra vez, así que bueno, no sé cómo quedará Bond, pero China siempre es un mercado muy importante para la taquilla mundial, así que de eso también depende. ¿Cómo será importante que te cuento que la película más taquillera del año? Claro, son de ya, las dos más taquilleras. A nivel mundial, no, no, porque ya Rápidos y Furiosos se metió al segundo lugar. ¿Se metió ya al segundo lugar? Sí, increíble. 16 millones, pero la más taquillera es una película que solamente se ha estrenado en China, se llama Hai Maung, ¿ya? Y, bueno, no miento, no es que solamente se haya recaudado en China, se ha estrenado en Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda. Ah, pero no, pues ahí ha recaudado dos millones, pues, ¿no? Entre todos los territorios. Pero ahí voy, ahí voy con el dato. O sea, a nivel mundial le ha recaudado 822 millones, de los cuales 821. Imagínate. 822, o sea, está a punto de llegar a los mil millones una película que solamente prácticamente se ha estrenado en China, imagínense. Pero en China me imagino que ya no habrá ninguna restricción en los cines, o sea, no sé cómo estará ese tema, la verdad. No, pero hay restricciones políticas, más que... Ah, bueno, sí, eso es más complicado, creo. Claro, ahí digamos que manejan el mercado de las películas y el gobierno decide qué cosas se ponen en los cines. Entonces, ellos le dan luz verde a los estrenos al final, ya sea que venga de donde venga. Bueno, para regresar al tema, James Bond, que nos metimos por un atajo hacia la pandemia mundial. El próximo jueves estrena por fin el Sin Tiempo para Morir, donde no solamente veremos a Daniel Craig y no veremos a Ana de Arro. Casi se llama Sin Tiempo para estrenar, ¿no? Sin Tiempo para estrenar, no time to... To launch, sí. To launch. Así que, nada, y es la última película de Daniel Craig como James Bond, ¿no? Acaba esa etapa. Y este... ¿Quién viene después? Todo el mundo dice que Sean Connery, o sea, quienes lo han visto desde esa época, que Sean Connery ha sido el mejor James Bond, ¿no? Pero para mí, Daniela... Sí. A mí, es que para mí, yo ya lo dije en un podcast anterior, el primero que vi, y es como que para mí el James Bond que tengo en la cabeza era Pierce Brosnan. Sí, yo también. Y siempre le tengo así cariño especial pues a mi tío Pierce, que está ya... Igual, sigue estando regio para la edad que tiene. Sí, 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 se mantiene espectacular mi tío. Pero yo también creo que Pierce Brosnan lo hizo genial porque era la mezcla, era como el combo entre Sean Connery y Roger Moore. O sea, era como que el... Porque podía ser frío y despiadado, pero también podía ser muy gracioso y divertido como era Roger Moore, ¿no? Que era como que lo opuesto a Sean Connery. Y bueno, y Daniel Craig pues súper, súper, ¿no? O sea, pero él ya trajo la nueva onda de héroe de acción así, claro, ¿no? Invencible. Más pelionero, más pelionero. Pero ¿quién sigue? Pues hay mucha, mucha... ¿Quién se puede poner en sus zapatos? Uy, hay mucha especulación, hay nombres, pero que, basta decir basta. Entre ellos, uno de los más fuertes y uno de los que más suena, creo yo, es Henry Cavill. Podría ser James Bond, Henry Cavill, yo también lo veo totalmente posible. Para comenzar, habría que ver cómo va la discusión de que el próximo, en estos tiempos de inclusión y todo esto, que el próximo James Bond o bien podría ser un actor afrodescendiente o una mujer. Había esos rumores, sí, había esos rumores hace, ¿qué será? Un año atrás, más o menos, que sonaban con fuerza, ¿no? Que el próximo James Bond incluso podía ser con nombre, Idris Selva. Idris Selva. Idris Selva, sí. Y bueno, el del señor Idris Selva estaba encantado con la mención, pero claramente tampoco estaba pensando que podía ser posible. Igual estaba como que diciendo, genial si me llaman, pero recientemente ya ha habido el comentario del mismo Daniel Craig que dice que no, que no considera que debería ser un actor afro o una mujer porque para un actor afro o una mujer podría existir otros roles y que pues James Bond sería... no lo he dicho en la onda, ¿no? Yo creo que por ejemplo dijo que que debería existir un personaje femenino tan fuerte como James Bond, ¿no? Este... Y que pues obviamente no sé si es femenino lo tiene que hacer una mujer, no, pero se refería a eso, ¿no? Al universo de personajes que mayormente son masculinos, ¿no? O sea, de estos personajes poderosos, fuertes, icónicos. Claro, justo una vez comentamos creo que eso en una reunión, o sea, por ejemplo estamos hablando de esta película Los Indestructibles, es como que aparecen todos los héroes del... O sea, los héroes así vadas de los 90 y ahí nos pusimos a pensar ¿por qué no hay una mujer ahí? ¿Pero qué mujer entraría ahí? No se me ocurre otra actriz icónica que haya llegado a esa escala de, no sé, como de superhéroe o superhéroina, ¿no? Creo que Bruno dijo Ripley de Aliens podría ser, a mí me parecería chévere, pero de ahí no veo... Linda Hamilton, pues. Claro, pero de ahí no hay más, pues no se ha generado ese tipo de superhéroina. La mejor a mí es Daniela. Una superhéroina así icónica, pues, ¿no? Sí, pero bueno, es una franquicia que se trabaja así con pinzas, se trabaja con mucho cuidado. La franquicia de James Bond porque obviamente tienes que pensar en que mínimo tienes que hacer tres películas, ¿no? Mínimo. Entonces, está basada pues en toda una serie de decisiones complejas, el estilo que va a tener en los próximos años, es casi como elegir presidente, ¿no? Se elige como que para que tenga una corrida larga porque como dice Oscar, son franquicias caras y además de las pocas que está conectada con muchas generaciones, ¿no? O sea, es una franquicia que viene desde los años 60 y supongo que Oscar también lo recordará, o sea, es una cosa que hemos heredado de nuestros papás, ¿no? Y después nosotros y después ha ido cambiando con los tiempos, adaptándonos a los tiempos y sorprendiéndonos con la tecnología que presentaba y el tema del espionaje y todo eso, ¿no? Me gusta porque es un personaje que ha sabido reinventarse y sobrevivir porque una vez que la Guerra Fría terminó, podría haber también sido el fin de estas historias de espionaje, pero sin embargo no, ¿no? Han ido cambiando el tono de los argumentos y bueno, no sé ahora cómo será pues esta nueva película, pero el tráiler por lo menos se ve espectacular, ¿no? Con mi tío Daniel Craig y va a ser la más larga encima de toda la franquicia, sí, la más larga, dos horas, ¿cuánto era? Dos horas cuarenta y dos. Se va a despedir bombásticamente, Daniel Craig. Sí, 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 sí. Bombásticamente. Esa palabra bien de Bobbie. Bueno, aparte de Henry Cavill, que a mí no me convence, por ejemplo, para que sea James Bond, ¿ustedes cuál creen que puede ser? ¿Cuál es su favorito? Yo digo, perdón, perdón, perdón que las corten, pero para mí mi favorito creo que podría ser Richard Madden. Ahí se las lanza. Pero ya no está muy tío Richard Madden. No. Porque todos los James Bond han comenzado más o menos en los treinta, treinta y pico, treinta y dos, ¿Cuántos años, pero Richard Madden cuántos años tiene? ¿35 tendrá o no? No, yo creo que ya está volviendo a los cuarenta, si es que no lo ha pasado. Treinta y cinco tiene, ¿ya? Ahí está. Ya, ya no, tampoco te haces. No te molestes, por favor. Por ahí decían, es más, que Richard Madden de repente como que no, porque no tenía ningún papel grande, pero era pues que va a estar en los eternos, internos, y bueno, de repente quién sabe, ¿no? No sabemos qué planes tiene Marvel para su personaje y qué cosas ha afirmado el chico o señor. No, chico, porque yo ya tengo casi esa edad. Pero bueno, si es que Marvel tiene grandes planes para Icarus, quien por ahí también incluso leí que podía de repente ser el nuevo líder. Yo no creo, ya no creo tanto así, pero bueno, ya pues, Bond sí come mucho tiempo, así que no. Pero yo creo que justamente quien hay es Bond no tiene que estar tan identificado con algún personaje. Ya por ejemplo, gente que habla de Superman, pues, o sea, no puede ser Superman. Pero ya no va a ser Superman. No, pero ya ha sido, pues, ya ha sido más de 10 años de Superman. Claro. Es el Superman más importante después de Christopher Reeve. Entonces, es Superman, pues. ¿Ha sido Superman en cuántas películas? ¿Con bigote o sin bigote? ¿Cuatro? ¿Patro? A ver. No, más. Batman versus Superman, Líder de la Justicia. La Líder de la Justicia 1 y el Hombre de la Justicia 2. No hay Líder de la Justicia de 1 y 2. Una es en blanco y negro y la otra es a color. Una la hizo Zack y otra no la hizo Zack. Ya, dos escenas más salió Henry Cavill. Van tres. ¿Qué otra más? Y no hay más, pues, ¿no? No, pero yo creo que sí, tal como dice Oscar para él. No sé, el colectivo popular es Superman. O sea, no hay de otra. Sí, sí, sí. Yo personalmente no diría mal, sinceramente, que lo haga Idris Selva. No va a ser, no va a ser Afro, ya, no va a ser. Más que Idris Selva, yo creo que sí podría serla Michael B. Jordan. Sí, sí, porque Idris Selva también está tiona. Es muy mayor, ya. Sí, sí, claro. Michael B. Jordan puede ser. Podría ser. Sí, sí. ¿Cuántos años tiene? Aunque lo veo chivolo. No, sí, Idris Selva ya está bien, tío, sí, sinceramente. Fuera, fuera de que. Al corazón, pero para ser James Bond. Pero, sinceramente, ¿ustedes creen que el siguiente James Bond vaya a ser afrodescendiente? Sinceramente, yo no creo. Tal vez sí. Sí, yo no sé. Yo no creo. No me sorprendería si sí, pero. Sí, eso iba a decir. Más allá de lo que ha dicho Daniel Craig, que Daniel Craig tampoco es dueño de la franquicia, creo que, no sé, Bárbara Broccoli, no me acuerdo qué opinaba al respecto. Pero, no sé, sinceramente. A mí particularmente, no me gustaría que sea afrodescendiente. Obviamente no por un tema racial y nada, mucho menos, sino que, uno ya tiene, pues, o sea, ya está, ya tiene una, el imaginario, ¿no? de James Bond como es, ya lo tiene, pues, ¿no? Entonces, no sé. Podría ser. Otro que sonaba, por ejemplo, era, pero tampoco creo, porque yo sí lo veo re encasillado en el papel de Loki, es Tom Hiddleston. Claro, claro. Tom Hiddleston sería ideal, sería ideal, pero ya es muy Loki, pues. Sí. Tom Hardy también. Tom Hardy, como se va a decir. Tom Hardy podría ser, porque, pero no, no, no sé, no es un actor tan carismático, pues tampoco, ¿no? Sí, 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 sí. Finalmente, Robert Pattinson. Ahí es Batman ya, ahora es Robert Pattinson. No, es quien podría haber sido, pero lamentablemente está en la lista negra actualmente, este, Arnie Hammer. Ah, no sé, Arnie Hammer, ahorita no, no la van a llamar ni para limpiar el set de James Bond. Así de carabina podría ser. Claro. Pero no es inglés, pues. Tiene que ser British. Obviamente, mi querida. Entonces, Kit Harington. Ya, Harry Styles, ya para nadie. Cerrado. Está muy pitiólo. Mentira, no, ¿qué va a ser Harry Styles? ¿Qué les parece este Kit Harington? También, sí. No, él no sabe nada, nunca. Muy chato, creo que es, muy chato, creo que es. No, 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 sigue siendo John Snow, sigue siendo John Snow. Entre, entre Madden y Kit Harington se me quedó con Richard Madden, de lejos, de lejos. Miran en los Eternals lo más, y ahí ya se... Aunque son bien parecidos, ¿no? No. No. Me parecen bien parecidos, pero bueno. Bueno, de repente llaman a alguien que no conocemos mucho todavía. Christian Mayer, por allá. Christian Mayer, como James Bond. Un outsider. Ya está muy tío, yo también. Es más, es más, por ejemplo, Henry Cavill era la elección antes, bueno, antes de que firme Daniel Craig, pero lo chatearon al final porque era muy pipiolo, muy jovencito. Claro. Así que por ahí ya como que sí, sí, dijeron, oye, sí, 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 él queda, si no fuera por la edad. Así que de repente ahora ya es un momento. Oye, cuando ficharon a Daniel Craig, si Richard Madden tiene 35 en ese, pues tendría que 15. No, Henry Cavill. Ah, Henry Cavill. Ah, ya, ya. Henry Cavill. Ahí tenía creo que 22 o 23. Ah, bueno, chico, chico. Pero veamos la despedida y la última película de James Bond a partir del próximo jueves. Acuérdate que todos los cines tienen todos los protocolos, están súper chancones, así que anímate. De verdad que es hermoso ver una película en pantalla gigante, así que si quieres darle una oportunidad y con una gran película como la de James Bond, el próximo jueves y en todos los cines. Y hablando de cines, ¿qué más hay? A ver, ¿quién tiene la lista de estrenos? Yo he lanzado primero la pregunta, para toda la gente que nos está viendo y escuchando, los que están escuchando, que se vayan a YouTube y nos escriban en los comentarios. ¿Quién creen ustedes que sería el próximo James? Yo no puedo, ojo, yo no puedo hacerme cargo, así que no me nominen a mí. Ya, gracias. Bueno, ¿qué hay en los cines? Esta semana, una de las películas más importantes que ha llegado a cartelera, es Un lugar en silencio, parte 2, que yo sé que ya muchos la han visto de otras formas, incluso creo que, no estoy segura si está en algún servicio ya de streaming acá, pero en otros países sí sé que ya formé parte de algún catálogo del Paramount Plus, no estoy segura si ya está en Paramount Plus, de repente, porque, porque, pues no tengo Paramount Plus, pero, pero, esa peli es para verla en el cine, o sea, concentrado, así, sin que te distraiga el celular, que viene por atrás, por la cara, sobre todo, te sorprende, por acá, por acá, y si sientes ahí, pues ahí toda la, la tensión que, claro, que te genera este mundo, este mundo silencioso, y estos monstruos horrorosos, que están allá afuera, dispuestos, a atraparte al más mínimo sonido, a darte vuelta, ¿cómo? Está buena, está buena, la película es una digna continuación de la primera entrega, y encima, mi querida Emily Blunt, ahí en la película tiene un bebé, imagínate, ¿cómo vas a hacer que un bebé no haga bulla? Es un apocalipsis, con monstruos esos, sensibles al sonido, pero bueno, así que, esa es una de las grandes alternativas de esta semana, segunda, por acá tengo Reminiscencia, con Hugh Jackman, esa me interesa, me interesa bastante, no solamente por Hugh Jackman, que es uno de mis actores favoritos, sino por el, ¿argumento? por el argumento, ¿no? que este, que es un investigador, vamos, voy a leer la sinopsis, un investigador privado, que se interna en lo oscuro, y seductor, con un mundo del pasado, ¿no? para ayudar a sus clientes, a recuperar recuerdos perdidos, eso sería paja, ¿no? a veces uno quiere recordar algo, y ya no te lo llamas a Hugh Jackman, lo llamas a Hugh Jackman, pues, claro, y él te dice, oye, baboso, ¿te acuerdas que hiciste tal cosa? ah, de eso se trata la película, claro, claro, y también tenemos, hay algo de terror, bueno, la de un lugar en silencio, se podría catalogar como de terror, ¿no? o no, sí, sí, de suspenso, hay otra alternativa, que se llama Contra el Demonio, es una película chilena, Contra el Demonio, con ella, Contra el Demonio, tengo entendido, que es una película chilena, de hace un par de años atrás, me parece, pero bueno, también se estrena, Explota, Explota, Me expló, la película española, la que tú no recomendaste, lo que yo dije, no la vean, se vuelve, no la vean, ha llegado al cine, así que si eres fanático de la música de Rafael Lacarrai, quieres escuchar su música reinterpretada, ¿no? y a gran volumen en el cine, ahí la cuenta, ya, y no hacer caso a mi no recomendación, no hacer caso a mi no recomendación, sí, ya depende, escúchame, Cry Macho, ¿no? ¿Cómo la habrá ido? Se estrenó la semana pasada, la nueva película de Clint Eastwood, de Clint Eastwood, yo vi la taquilla internacional, al menos, y pues una lágrima corrió por mi mejilla, y ni siquiera voy a decir, ay, pobrecito, qué pena, porque tampoco la fui a ver al cine, así que no la apoyé, ni un sol, así que bueno, suerte, Cry Macho. No, y todavía siguen los cines, Chanchi, 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 rápidos y furiosos, Chanchi la tengo que ir a ver al cine, estuve de viaje, por ejemplo, no, no, ¿no la has visto? No, no la he visto aún. Yo tampoco la he visto. Me quedan pocos días. Vaya a verlo. Iré, cancha en el cine, o sea, no es que quiera que vendan cancha en el cine, no, sino digo, no comer la cancha en el cine. Esa sensación. Yo sigo pensando que es una medida completamente resurda. Fue de mi contra, de verdad, es más, estoy pensando en ir al autocine, para poder, ¿todavía existe? Sí, embutirme, sí, sí, el de San Miguel existe, pero está en San Miguel, pues, a mí sí me quedan un poquito lejos, entonces, sí digo, no sé qué vale la pena, sí, así estoy como meditando. para ver a Chan Chi vale la pena, pero bueno, quien no quiera ver este, o mejor dicho, quien quiera esperar a verla en el streaming, también han confirmado la fecha de lanzamiento, y es el 12 de noviembre, imagínate, por favor, es un montón. o es un par de mesesazos todavía falta, yo quiero ver a Chan Chi. Sí, y eso que, y eso que de repente decíamos, pucha, de repente acá en Latinoamérica, como suele suceder, o ha solido suceder, de repente llega de manera anticipada, porque sí, este, lo habían anunciado para Estados Unidos, el 12 de noviembre, y ya, este, un par de días más tarde, confirmaron que para acá, o sea, que en general, para todo el mundo va a llegar el 12 de noviembre, que es el Disney Plus Day, así que, pues, hay que esperar, si no la quieren ver ahora, en los cines, que creo que es más que nada la estrategia, pues, de Disney, para que la gente vaya, ¿no?, y acuda a los cines justamente a ver el título. Y desde este pequeño rincón del ciberespacio, reiteramos nuestro, nuestra invocación a las autoridades competentes, que existen competentes, este, a que por favor, reconsideren, pues, o sea, no tiene ningún sentido que la gente no pueda comer en el cine, si ya está la distancia social, si hay tantas actividades en que todo el mundo se rejunta, y que tienen autorización, y eso está bien, si se le guardan las medidas cada vez, ya las vacunas están en chicos de 23 años, o sea, por favor, de verdad, o sea, yo después de Centurias, esta semana, la semana pasada y esa semana, he ido, después de toda la pandemia, a comer a restaurantes, y es como si no pasara nada. Por supuesto, o sea, mostro que la reactivación económica, porque los restaurantes han sido tan golpeados, que de verdad que me daba gusto verlos así de llenos, pero en verdad no hay sentido que en el restaurante sí y en el cine no, ¿no? O sea, es como que no quiten ninguna locura. En el restaurante está mucho más cerca, además. Exacto. Exacto. ¿No? Y los cines tienen los techos altísimos, todo un sistema de reciclación de aire, entre película y película entran los chicos y desinfectan absolutamente todo, entonces, sí, pues, este, porque ahora mismo, perdóname, perdóname que te corte, Crick. Suéltala. No, iba a decir, mi pregunta va a ser si apertura en la confitería para poder consumirla, porque sí, yo creo que ya está aperturada, digamos, para que la gente compre y se lo lleve, la verdad que no sé, pero no para qué. No sé qué tanto, sí, no sé qué tanto funcionará, este, que la gente compre y se lo lleve, pero una vez que puedas meter la comida al cine, la gente regresará verdaderamente al cine, porque sí siento que está yendo, no, no siento, está yendo bien poquita gente a las salas, así que no sé si ya ha sido como que un cambio en los hábitos de consumo. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. o si simplemente es la gente como yo de repente que extraña la experiencia completa de ver la película con comida, o pues no sé, tener este momento de relajo, no sé si. O creo que también el catálogo, pues no, la cartelera tampoco está. No, yo creo que la cartelera ya está normal, ya está normal, o sea, mira, hay sus taquillazos, hay su terror, hay sus películas más indies, hay sus familiares, o sea, está normal. Ya se estandarizó. Lo que definitivamente hay y ha habido es un cambio en los hábitos de consumo, ¿no? O sea, ya mucha gente prefiere quedarse en casa viendo el streaming, no solamente por el tema de la pandemia, el miedo a contagiarse o lo que sea, sino simplemente por comodidad, pero si a eso, a la gente que sí quiere ir al cine, le pones el limitante de no tener la experiencia completa, como es la canchita, como le pasa a Daniela, yo he dicho que en mi caso, o sea, no extraño la canchita, pero yo sé que soy el bicho raro, o sea, la mayoría de gente le gusta comer canchita en el cine, y hay tomada. Puedo creerlo, de verdad. graciosa y todo eso, mira, y si a la gente que quiere regresar al cine le está limitando la experiencia, no, o sea, de verdad, te estás poniendo en riesgo una industria bastante importante, que aporta muchísimo en impuestos, en generación de empleo, así es, así que, por favor, por favor, reconsideren, amigos de los ministerios correspondientes. A quien corresponda, sí, y yo sí voy a ir, ya he quedado, que voy a ir a ver la película de James Bond, la próxima semana, así que, y ahí no me sacan. Vas a ir, vas a ir este, si vas de a dos, acuérdate, el cinemar normal, pero si vas de a más, vas a tener que dividir, dividir de ahí tus espacios, de acuerdo a lo que compras. Muy bien, buen dato, pero nada, anímese, anímese a hacer un plan, de ir al cine, a disfrutar una película, porque de verdad que, es una manera de disiparse bien chévere, así que bueno, ya sabes. Cuando vas, así, le van a decir, cómo extrañaba venir al cine. Y ahí vas a reconectar de nuevo, y vas a volver al hábito tradicional, de querer salir de casa, aparte es un, es un pasatiempo bastante sano, divertido, así que, vamos, vamos al cine. Dani, cuéntale a la gente, primero que acláramos la confusión, porque he leído en redes, que ha habido todo un caos, y cruce de info, con el tema de, Star Premium, en el cable, o sea que es el cierre, de la señal, y mucha gente ha pensado, que era Star TV Plus, y hay gente que ha dicho, yo tengo ni membresía, y ahora yo ya pagué, entonces, ¿por qué me van a cortar? Y pues entonces, ha sido un fracaso, la plataforma. No, amigo, no, son los canales, sí, son los canales Premium, es más, justamente, hoy día, me parece que ya había sido oficial, a través de la página de Star, que ya lo han, a través del usuario, mejor dicho, o de las redes sociales, del servicio, este, el servicio de cable Premium, digamos, de Star, que antes era Fox Premium, ya no va a ser parte, o ya no se va a ofrecer, mejor dicho, desde el 31 de enero, el 2022, así que ahí se acaba, ya no, no vas a poder contar con este servicio, obviamente, lo que está buscando Star es, o, bueno, o Disney, en todo caso, es que la gente se suscriba, al servicio Star Plus, para que puedan disfrutar, de todo el contenido, ¿no? Pero, sí, oficialmente, justamente, hace seis horas, han puesto su, su comunicado, y Star empieza a cerrar sus canales de TV, Star Premium desaparecerá, de todas las cable operadoras, el 31 de enero del 2022, todo su contenido, pasará a ser exclusivo, de Star Plus LA, o sea, bueno, Latinoamericana. Lo cual representa, otra dura estocada, hacia, y así se van a ir sumando, se van a ir sumando, sumando, sumando las estocadas, este, sí, el cable se va quedando cada vez, con, con menos, este, posibilidades de, salir adelante, o de seguir capturando, nuevos usuarios, nuevos usuarios, yo no sé si, alguien opte ahorita, por contratar un servicio de cable, o simplemente, sigues pagando lo que ya tienes, que es lo que pasa, por ejemplo, en mi casa, gracias al canal hípico, que mi papá es muy fan, y eso sí, no se va a ir jamás, de mi hogar, pero, imagínate, ¿no? ¿Por qué canal pagas el cable canal hípico? Increíble. claro. Bueno, acá en mi casa también, Televisión Española y Antena 3, son las que mantienen el cable, sí, exacto. vivo y crecido las 24 horas, porque después, hay streaming por todos lados, ¿no? yo estaba leyendo los comentarios ahí del, justamente del podcast, en el cual no, el anterior, en el que no estuve presente, estaba buscando yo los comentarios, a ver si me habían extrañado, lamentablemente, para que no me... no, mentira, no lo di por eso, ojalá lo ver, así como su lágrima, va corriendo la lágrima, y leía muchos comentarios que decía, hoy sí que lo de ESPN, ya no pasan los partidos en el cable, porque todo está en estar, me parece que no es tanto así, mis queridos amigos, al contrario, este, me parece que, que ahora hay un, yo ya estaba de por sí, ya me había molesto con ESPN, porque cada vez compra más y más ligas, y en sus reducidos canales de cable, creo que tiene tres o cuatro, no entran, no entran, pues no, y aparte tenían que cubrir Rook, y todas esas golf, si el deporte es raro, que a los futbolistas nos interesa, la gente latinoamericana, claro, pero veo en Star Plus, que de verdad están todos los partidos, de este, la Premier League, o sea, incluso aquellos que no pasan en el cable regularmente, no es que ya no los estén pasando en el cable, para pasarlos en el, en el servicio streaming, no los pasaban en el cable, claro, simplemente no los pasaban antes, por ejemplo, mi hijo es fanático del Tottenham, y los partidos de Tottenham, nunca los pasaban en el cable, y ahora sí ya están en Star Plus, a veces con, con narración, este, normal, narración, claro, en español, pero, y otras veces con narración, este, británica, o sea, en inglés, porque claro, no hay un, no hay tanta gente, pues no van a contratar tantos comentaristas, claro, comentaristas, para, para que narren todos los partidos, ¿no? Pero, pero hay todo, mi hermano mayor, que es ciclista, hay todo, también, la, la vuelta, ¿no? Que esos, esos torneos de, de ciclismo europeo, y también están todos en Star, o sea, y son transmisiones, a luz, y con una calidad impresionante, todo un desplieo, o sea, no es un que te pone en la cámara, y ya mira nomás, este, lo que pasa, sino es toda un, toda una logística enorme, ¿no? Entonces, yo creo que, mira, si, 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 todo el contenido, se comienza a ir, y después Disney, también decide, matar, los Disney Channels, ahí sí ya, chau. Uy, ahí sí ya, es un, ya la última, 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 última estocada, sí. Y este, yo les, en mi anterior, en el anterior podcast, en el cual estuve, o sea, ya hace un mes, les conté mi experiencia, que había retirado ya el Direct TV, me había quedado con el app, ¿ya? Y un mes después, les puedo decir que ha sido un éxito, porque en el app, realmente está de todo, la interfaz quizás podría ser un poquito más amigable, en el app de Direct TV Go, pero no extraño tenerlo en el, o sea, el cable, pagando cinco veces más, nada, o sea, está buenísimo lo que hice, te los recomiendo. Y por ejemplo, este Direct TV, que es este, como una aplicación, dices, ¿no? Claro. Los canales de Start, ¿es un servicio aparte que lo ofrecen? No, estaban, pero ya no están, sale el candadito. ¿Cómo no van a estar? Sí, porque yo me pasé al app, con el servicio completo que yo tenía, o sea, yo tenía HBO, Fox, Star, esas cosas, y todo. Claro. y cuando recién me pasé, sí figuraban, pero ahora que he regresado de viaje, veo que están con el candadito, o sea, ya no están disponibles para el app, no supongo que justamente, solamente están en el app de Start. Mira tú, bueno, yo sigo teniendo el mismo problema que comenté, que en el Roku, de miércoles, no está. No hay Start. No hay Start, entonces, pues eso obliga prácticamente a que... ¿Dónde lo ves? ¿En la compu? ¿O dónde? O sea, en el televisor de la sala, digamos, en el LG, sí está, porque, pero tipo, que si me quiero ver, chorrea en mi cuarto. No, no, Claro. O sea, solamente en la compu, pues no, y nada. Tiene sus... Esas limitaciones. Esas limitaciones, porque recién están adaptándose, además, el tema de derechos también, tienen que ir ampliando el catálogo, y su gran caballito de batalla, justamente, es el deporte, hay las producciones originales tan bajas, aunque no hay, pues no hay un Mandalorian, no hay un Morning Show, no un Gran... Pero le van a meter, yo creo que... Pero le van a meter con todo, y además contenido adulto, ¿no? O sea, contenido que no necesariamente sea familiar o infantil, sino ya otro tipo de onda, ¿no? Entonces, yo creo que es toda la pena. Lo que me sorprendió en Estados Unidos, es que no hay, no hay estar en Estados Unidos. Está incluido con Disney. Es claro, es una pestaña más dentro de Disney. Sí, es una pestaña dentro de Disney. Y no hay ESPN, por eso, es otro servicio. Es otro servicio. Hay deportes. ESPN tiene su streaming, este, dedicado, ¿no? Particular, aparte, la aplicación aparte. Acá digamos que lo han juntado, pero para quien no es muy fan del deporte, digamos que como que no le hace tanto sentido pagar de repente la suscripción sola de Star. Pero, escúchame, por ejemplo, si yo no fuera fan del deporte, creo que no me mandaría con Star solo. O sea, el gran atractivo para mí de Star es que tiene... O sea... Pero, ni siquiera el combo con Disney Plus. ¿Con el combo sí? Pues claro. Claro. No por eso. O sea, si tú dices... Solo es claro. Pues en combo sí, sí conviene. Y porque yo sí soy cero deporte, por ejemplo, pero sí estoy viendo un par de series. Y además me gusta que tenga el catálogo clásico de Fox y otro tipo de contenido. Entonces, bueno, sería cuestión de que lo explores y que te animes, pero lamentablemente en versión cable, como dice Dani, ya no lo vas a poder disfrutar a partir de febrero del 22. O sea, que tienes chance de ver un par de meses más y de ahí. Sí. Chao. Ya dijeron adiós. Sí. Me parece curioso esto de como que los streamings con señal envío, parece que van a... Están tomando bastante popularidad porque... También leí una noticia así rápida de que Google está trabajando en implementar una opción de streaming en vivo, como si fuera televisión, en los dispositivos que tengan Android TV. Así que fácil de ir. ¿Pero para generar contenido o van a comprar contenido? Ese es el punto, porque entiendo que va a ser como si fuera una señal de televisión con publicidad y comerciales. Así que de esa manera la van a monetizar. Ah, como señal abierta. Claro. Claro. Así que de alguna manera están adaptando este concepto de televisión ahora dentro del streaming también. Eso fácil va a ser como que la... Claro, lo que hablábamos ayer en la reunión de producción, ¿te acuerdas, Oscar? De que ya no es necesaria la... No, dentro de poco no va a ser necesaria la frecuencia, ¿no? Claro, todo por internet. Sí, sí. Los que acá nuestros congresistas están discutiendo, sí, que hay que quitarle el espectro electromagnético, ¿no? Los canales que son, sí, malos, malos son, ¿no? Pero, papito, ¿no se han enterado que ya no es necesario el espectro electromagnético? Igual puedo transmitir. Si te reniegues o no reniegues, igual puedo transmitir. Estamos en la época del streaming, muchachos. Bueno, no sé, ya de verdad no sé qué... O sea, para nosotros de repente sí puede ser el streaming, pero para otras zonas yo no sé. No creo que sea tan... Es el futuro, Dani. O sea, es el futuro, sí, sí, sí. Pero ahorita pues no sé. Es un futuro que cada vez va más rapidito. O sea, que va a llegar a todas las zonas, a todas las regiones, eso va a pasar. Muy bien. Eventualmente sucedemos. Bueno, ya para cerrar nuestras noticias de la semana, la película Transformers, bueno, filmándose en nuestro país, como anunció Paramount Studios, y ha habido algunas noticias pintorescas, empezando por esa noticia que alguien dijo por ahí, algún funcionario público que no iban a entrar, ningún Transformers a Machu Picchu. Está prohibido que esos robots horribles entren. Y ahora cuando vea la película, ¿qué va a hacer el señor? Ay, me engañaron. Ay, me engañaron. ¿Cómo lo han metido? ¿Por dónde? Así. Van a rodar cabezas. Ay, señor. Bueno, parece que ese señor no sabe que existen los efectos por computadora y que pueden hacer maravillas sin que estén ahí, ¿no? Sí, sí, sí. No, al parecer todo fue a resultado sin mayor novedad, ¿no? Eso esperamos, en todo caso. Porque la noticia esta de que habían sufrido un asalto no había sido tanto así, ¿no? Claro, eso es lo que se hizo viral, una foto de un supuesto noticiero, no sé si de Cusco o de alguna zona aledaña, la cual decía, pues, no producción... Tarapoto, porque ya fue un tarapoto. Claro, producción de Transformers, sufre robo por delincuentes, ese tipo de cosas, pues, ¿no? Y yo la vi en todos lados, la vi también en mi grupo de chat de amigos, todo el mundo dijo, ah, mira, pero de ahí resulta que... ¿Cuál es la verdadera historia? Nadie lo dudó. Hasta creo que lo vi compartido en algunos medios, y es como dije, wow. O sea, si ya lo vi en un periódico, había supuesto que era real, pues, ¿no? Pero a ver, Daniela, ¿cuál es la historia verdadera? Claro, era como un intento de asalto, ¿no? Que habían sufrido un intento de asalto. Había dicho que había gente que había ido con intenciones de... Amigos de lo ajeno, con intenciones, pues, de asaltar la producción. Y al final resultó que había sido un reporte falso, porque eran simplemente curiosos, que había una persona, entiendo que era la que había ido, como que intentara acercarse a la producción para ver, y parece que la bola de nieve vino de la gente que lo había visto, y había un grupo por ahí que, no sé si pensaron que eran de la misma, también curiosos, o qué sé yo, y que creyeron que habían ido con otras intenciones, pues, ¿no? O sea, solamente eran curiosos. Sí, al final han desmentido la noticia de que no hubo nada parecido, y que todo se llevó con normalidad. Obviamente, este... Había mucha seguridad dentro de lo que se puede requerir en Tarapoto, o nuestro Perú hermoso. Pero sí, todo estuvo ok, todo estuvo tranquilo. Igual, por supuesto, imaginarán un rodaje de Transformers, de Panamon Pictures, requieren equipos muy caros, así que cualquier cosa que se vayan a llevar, si de haber sido... No es lo que uno pensaría que... Ay, ¿dónde están filmando? Allá, y te acercas y hay una rejita, y tú te paras así. No, pues claro. Olvídate, cuando tuve la posibilidad de estar en la filmación, una de las escenas de La Mujer Maravilla en Matera, Italia, también era un sitio alejado, fuera de la ciudad, o sea, un poco como nuestro caso, ¿no? Están filmando la película por allá. Escúchame, la cantidad de layers que había que pasar para llegar finalmente a donde estaba la cámara, era una cosa, pero que, mira, tenías que ser del FBI para entrar. O sea, eran puestos y garitas y garitas y garitas para que finalmente... O sea, los gringos trabajan así, yo supongo que en este caso habrán hecho igual, ¿no? Imagínate en la selva todavía. De por sí es impenetrable la selva allá, imagínate cómo habrán hecho. Pero sí, no hubo nada anormal, solamente gente curiosa que de repente intentó llegar al rodaje, pero no, al final... ...se inventó que era un asalto. Así parece. Se inventaron que era un asalto. Se expandió rápido. Me alegro que los malhechores no hayan podido realizar sus fechorías. Sus fechorías. Los amigos de los ajeno. Con Optimus no se metan, así que simplemente... Y Dani, no sé si tendrás este dato de que la producción de la película le ha dicho que va a reconstruir también una carretera. ¡Ah! Sí, 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 sí. Y esos son muy contentos a la gente, a los pobladores de la zona, pues no, porque obviamente si el Estado a veces ni se acuerda y que vengan acá los amigos de Transformers... Ha venido Optimus. Sí, a construir Optimus y Bumble y ahí la carretera. No, Bumble y creo que no va a estar, pero sí a Optimus, sí. Así que bueno, en buena hora siempre es bienvenida pues la inversión extranjera, sobre todo si van a venir a grabar una película que pone el Perú en los ojos del mundo una vez más. Así que felices por ello. Así que bueno, esa película se estrena... Las logísticas son tan grandes que se permiten ese tipo de cosas, ¿no? O sea, tienen que hacer una carretera, un hospital, techar, construir, sacar, poner. O sea, tienen la logística y los medios para hacerlo. Por eso cuando ven la película y al final ven esas letras y dicen ¿Tanta gente trabaja para esto? Ahí está, ahí está la respuesta, sí. Tienen un especialista para todo. ¿Cuándo se estrena la película, Dani? En junio, me parece que el 22 de junio del 2022. 21 o 22. Pero en junio del 2022. Sí, ya falta poquísimo para que se estrene. Y bueno, vamos a ver cómo quedó Machu Picchu, cómo quedaron esas tomas de Cusco, de Tarapoto. A ver si las logramos identificar todas. Se luce, se luce bonito. Ojalá que sí, porque nuestra gente... La geografía es hermosa y muy cinematográfica además. Y ojalá que sea el inicio de que otros productores digan ¡Oye, qué paja! Vamos a hacer ahí también. Y vengan un montón. Bueno, vamos ahora con las recomendaciones de la semana. Si te encanta este momento en el que te pasamos el dato, te pasamos la voz de qué ver en distintas plataformas, vamos a empezar con Oscar. A ver, que es todo alejado y que nos ha extrañado todo este tiempo que nos ha estado. Así es, obviamente, como siempre, día a día. Nada, este... Hace un par de días, en Star Plus, justamente la plataforma en la cual estábamos hablando, se estrenó el documental McCartney 321, ya que ya se había estrenado en Estados Unidos hace un par de meses a través de Hulu, pero que felizmente ya llegó a Latinoamérica a través de Star Plus y es una serie de entrevistas, de conversaciones entre Paul McCartney y Rick Rubin, que es uno de los grandes productores de muchos grupos de rock de la historia y uno de los más reconocidos, en que se ponen simplemente en un estudio de grabación a escuchar las cintas de las canciones de los Beatles, de Paul McCartney y los Wins, y analizarlas. Y lo paja es que son las grabaciones originales, entonces las voces están por separadas, un instrumento está por otro canal. Directo del estudio. Directo, directo del estudio. Y si para mí, que soy un fanático, supongo que para los fanáticos de la música de los Beatles, de Paul McCartney, ya es una delicia, ya no quiero pensar lo que podría ser para un músico, un músico de verdad, ¿no? Porque realmente son seis episodios pequeños de 30 minutos que son seis clases maestras, ¿no? De todo lo que, de cómo se puede hacer una simple canción pop, ¿no? O sea, como diría Paul McCartney, una tonta canción de amor. Y ya, este, pero todo, claro, parafardaseando uno de sus grandes éxitos, ¿no? Silly Love Song. Pero que todo lo que implica y toda la genialidad que hay detrás, ya porque a lo mejor la campanita que, ya tú la escuchas así nomás, y que le da el toque característico a esa canción, por qué se puso, o sea, o qué instrumentos se usaron, o a McCartney se le ocurrió, no sé, usar una flauta aguda que solamente, porque lo había escuchado en un concierto de música clásica, ¿no? Cada historia es deliciosa, cada historia es deliciosa y se las recomiendo, de verdad. Es McCartney 321, ¿no? En Estar Plaza. Y son como, estás separado por capítulos, dices tú, no es un solo documental largo. No, 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 son seis capítulos de 30 minutos. En general, la estructura de cada capítulo es igual, o sea, analizan cuatro, cinco, seis canciones, ¿no? Aparte que cuentan un poco la historia de los vidrios, de cómo se llevaban, cómo se conocieron, por ejemplo, McCartney y George Harrison iban a la misma escuela y compartían el mismo bus escolar, ¿no? Y un día Harrison se sentó al costado de McCartney y comenzaron a hablar y se dieron cuenta que a los dos les gustaron las guitarras y tenían un tema de conversación común, ¿no? Y justo Rick Rubin le dice, ¿qué posibilidades había que en ese bus te encontraras con otro chico que le gustaron las guitarras? Y dice, ninguna. O sea, o sea, para que vean las coincidencias de la vida, ¿no? O sea, y por ese encuentro, ya porque no es que vayan a la misma clase, hubieran ido a la misma clase, ni nada. O sea, simplemente ese encuentro en un bus escolar y dos chicos adolescentes de 14, 15 años hablando de guitarras, quizás fue el inicio, pues, de la agrupación musical más grande de todos los tiempos. Wow. Entonces, mirenla en Star Plus. Es una buena, es una buena manera de conocer a los genios y cómo trabajan y de repente te va a inspirar también a ti a hacer las cosas que amas. A ver, Dani, suéltala. Mi recomendación esta semana, si es que ya han explorado HBO, probablemente no sea tampoco una gran sorpresa, porque seguramente la han visto por ahí o la han visto ya de repente, pero es Since from a Marriage, secretos de un matrimonio, esta serie limitada de cinco episodios, protagonizada y producida también por Oscar Isaac y Jessica Chastain, que es una joyita también de la actuación. Grandes interpretaciones. Esta miniserie está basada en la miniserie, a su vez, de Ingmar Berman, que también tuvo una película de este director sueco. también ha tenido su adaptación al teatro, justamente le estaba comentando Bruni, con escenas de la vida conyugal. La hizo Osvaldo Catone y Regina Alcover, y en Broadway la hizo, creo que la hizo Elizabeth Taylor y Richard Burton hace muchos años. No es exactamente la misma, digamos que no es un relanzamiento de la miniserie ya original, pero sí conserva algunos momentos icónicos, así para algunos que de repente la hayan visto, tampoco es que sea necesario que la hayas visto, yo por ejemplo no la he visto, pero estoy disfrutando mucho de esta Since from a Marriage que se estrena un episodio cada domingo, si mal no recuerdo, y van dos ahorita, y es así, pero un dramón, dramón de aquellos, y por supuesto vemos a nuestra pareja situaciones de pareja, ¿no? Exacto, son nuestra pareja protagonista que pues pasan por diferentes problemas, vamos viendo más o menos dos, cosas bien fuertes que atraviesan como pareja justamente, y que justamente en el trailer también se escucha que dices como que cuando crees que estás en una relación sólida como en la que están ellos, crees que nada podría afectarte y al final te puede afectar todo y es tal cual, así exactamente vas viendo, cada episodio tiene una problemática puntual, de repente en el primero, gracias a la magistral actuación de Jessica Chasen creo que es la que más brilla o al menos la que siento yo que logra captar un poquito mejor todo el drama y todos los conflictos que puede llevar, no sabes bien hacia dónde te está llevando la serie o cuál es el gran problema que van a enfrentar próximamente o en este episodio, y luego cuando se va revelando qué cosa es sientes que no es solamente eso y que hay mucho más detrás y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de los cinco episodios que dura que además abarca diez años la vida de esta pareja la vida de esta parejita así es y bueno, de alguna manera de repente ya dice secretos de un matrimonio y este título ya lo he escuchado antes sí, se parece un poquito a historia de un matrimonio y también tiene algunos diálogos así fuertes, potentes como lo que vimos en la película de Adam Driver con Scarlett Johansson pero bueno, no tiene nada que ver por supuesto pero si eres de los que te gustó este tipo de largometrajes o este tipo de género en sí vas a disfrutar muchísimo de escenas de un matrimonio perdón, secretos de un matrimonio se llama en español Sincer and Marriage en inglés así que yo la recomiendo la recomiendo bastante así con con énfasis la recomiendo porque a mí me ha gustado mucho y sí, de verdad que estoy esperando estoy esperando el siguiente episodio a ver cómo van a continuar con estos dramas de verdad que son súper fuertes y yo creo que si la vas a ver también ahí si tienes una pareja flaco esposo novio que sea y salen a colación estos temas también va a ser muy interesante de ver cómo se lleva la discusión ¿Triunfa el amor o no triunfa el amor? Ah, pues no sabemos vamos dos episodios en realidad sí sé y así sé qué cosa pasa porque más o menos estoy al tanto pero digamos que los espectadores no sabemos todavía si es que solamente hemos visto esto qué cosa va a pasar así que triunfará el amor o no triunfará el amor yo no sé pero por cómo van las cosas hasta el episodio 2 no está triunfando no está triunfando no está triunfando el amor pero sí está como digo yo creo que va a ser una buena competidora para los próximos premios Emmy del 2022 estoy segurísima que Jessica Chassain se puede llevar sin problemas algún galardón aunque sería limitada pero bueno de todas maneras creo que va a estar va a estar por ahí sí sí creo que podría llevarse llevarse el galardón que se ha llegado en esta oportunidad Kate Winslet a ver pues vamos a ver vamos a ver la plataforma de HBO ¿qué más? bueno yo les voy a recomendar una serie que Gino también está viendo y le está gustando que se llama Star Wars Visions es una serie animada en Disney Plus e inspirada en el universo de Star Wars ha tenido todo tipo de comentarios mixtos hay gente que la está amando hay gente que la está odiando yo he visto hasta ahora tres episodios el primer capítulo es Akira Kurosawa tal cual que es un maestro del cine japonés de películas de samuráis es más el primer capítulo es en blanco y negro para los que no saben de qué le hablamos es como si el universo de Star Wars ocurriera en Japón o sea es toda la cultura asiática las espadas láser de los Jedi son tipo katanas japonesas tiene toda la atmósfera así oriental tipo anime hay un capítulo que parece en el estilo gráfico de Evangelion hay otro que es más cartoon ¿no? como que tipo Pokémon hay cositas sí bien Pokémon hay cositas que son bien para chicos y hay cosas que son un poco más densas y más pensadas en personas un poco más grandes se aplaude la apertura y el ejercicio creativo ¿no? eso es lo que me parece paja que no es una vaina que está hecha necesariamente para complacer o para tener taquilla éxito o reviews nada sino está hecha simplemente como ejercicio creativo es como que han agarrado el universo Star Wars se lo han dado a los japoneses y se les han dicho a ver ¿qué harían ustedes con esto? ¿no? sí justo es lo que también quería comentar de The Visions que es una especie de antología en la cual tiene son 8 capítulos creo o son 10 ahorita o sea no he terminado de ver todos pero es como que cada capítulo está hecho por un estudio de animación japonesa que es conocido por diferentes animes pues ¿no? y justamente eso porque o sea el primer capítulo es algo súper serio con un estilo bien marcado así bien cruzado y el segundo es algo más Pokémon ¿no? o sea lo que yo entiendo es que en este caso Lucas Figgins le ha dado los derechos a estos estudios y le han dicho ¿saben qué? hagan lo que quieran no les damos ni una directriz no les damos ni algo básico y ellos claro ellos hagan lo que quieran y por eso hay capítulos bien marcados en los cuales ves algo bien chévere y en el otro ves algo muy más Pokémon no claro eso es lo chévere quizás la gente se está esperando algo bien Star Wars Star Wars es así porque tiene que ser así tiene que haber un malo tiene que haber un bueno en cambio acá no las cosas son mucho más se tocan diferentes temas y bueno y como es japonés evidentemente a los japoneses les gusta su propio país así que es como que fuera de algunas situaciones son en Japón Japón histórico pero con Spas Láser es una cosa así pues ¿no? es un ejercicio creativo alucinante y la maravilla que te da el streaming es que al no depender de una taquilla ni de un rating ni de nada puedes hacerlo simplemente lo pones ahí a quien le guste que lo vea y quien no no o sea si es tu onda chévere y son cortitos son 15 minutos 20 minutos duran minutos duran algunos que duran 10 minutos otros duran 15 minutos o sea puedes verte 3, 4 capítulos seguidos parece que van a continuar con ese estilo porque hay una ventana que dice temporada 2 pero todavía no tiene nada así que supongo que es una manera de fomentar también el talento de animadores y de productores de distintas partes del mundo y que paja que sea a través de Star Wars que es una franquicia mundial ¿no? entonces puedes buscarla está en Disney Plus se llama Star Wars Vision se acaba de estrenar puedes verte todos los capítulos de una si quieres porque son cortitos y si los ves coméntanos a ver qué te parece porque está de verdad que bien chévere nos parece bueno que sean esas cosas desde el punto de vista audiovisual y creativo a ver Gino ¿cuál es el anime de la semana? sí, así es ya para cerrar y hablando de animes también quería re-recomendar porque ya había recomendado creo que los primeros programas que participé pero justamente en ese momento todavía estaba en emisión creo que había como que cinco capítulos ya acabó la temporada se llama Fumetsu no Nata e o Ah claro eso sí 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 es una historia de una especie de entidad inmortal la cual como que va creciendo y va conociendo diferentes etapas de lo que significa la vida o sea en su viaje va conociendo personas en las cuales le enseñan lo que es el cariño de los familiares el amor entre a uno mismo la amistad y créanme que es muy muy emocional o sea hay algunos capítulos que me han hecho llorar pero sí demasiado porque es muy muy bueno Gino es muy triste y está gratis en Crunchyroll como les digo cuenta esta historia de hecho el primer capítulo es una especie de bola mágica la cual va como que por ejemplo se convierte en un perro y va conociendo cómo interactúan los humanos con los animales y de ahí se transforma en un humano y va entendiendo cómo las personas interactúan o socializan entre ellos y al mismo tiempo mientras va encariñándose con ellos va dándose cuenta de que ser inmortal no es nada bueno porque va conociendo personas que pueden ir perdiendo la vida a lo largo de su historia es un poco complicado de explicar porque tiene estos temas bien bien sociales y si les interesa denle una chequeada como digo el primer capítulo es bien autoconclusivo o sea si les vieron el primer capítulo y les gustó pueden ir sirviendo a los demás si no al menos vieron algo interesante por media hora está en Crunchyroll y es gratis están todos los capítulos gratis así que aprovechenlo ahí está buen dato entonces tiempo a todos los gustos en nuestras recomendaciones de esta semana y en Cinescape mañana sábado tenemos cosas bien chéveres entretenidas también a ver qué cosa hay a ver qué tenemos en el mañana Cinescape del 25 de septiembre tenemos una nota muy divertida de aquellos famosos este celebridades estrellas del cine que también son fanáticos de los deportes extremos ¿no? hacen su escalada en roca su tabla ahí ahí se la juegan se juegan el pellejo pero son fan pues ¿no? y no solamente fortachones así como Chris Hemsworth o Jason Momoa ¿no? sino también ahí está la amiga de Dani Michelle Rodríguez Orlando Bloom está muy chévere ¿no? para todos los amantes del universo DC sí ok está esperando eso muy bien hay una nota sobre lo que viene lo que viene ya para el 2022 y 2023 en los cines con los superhéroes de DC Comics además este Bruno habla con Eugenio Derbez siempre una conversión muy divertida ¿no? a propósito de la película Coda ¿no? no me coda es una película que se ve y también está bien baja señales del corazón señales del corazón ahí también me estaba olvidándose el subtítulo y Derbez pues es un vacilón y nada tenemos las curiosidades de James Bond de ahí aquellos contratos en que el actor renunció a parte de su sueldo ¿no? para que el proyecto pueda seguir o algo así pero dijo pero ya pues me quedo con parte de la taquilla me quedo con no sé los derechos de algo los derechos de algo y el estudio y al final terminó siendo un negociazo ¿no? para el director para el actor para el productor que se sometió te vas a sorprender con esos contratos que uno podría pensar que son en desventaja y terminan siendo todo lo contrario bien chévere así que nada eso es estamos también pajadas sin escape a las 11 en América ahí los espero síguenos en todas las redes porque Dani siempre está bombardeando con noticias videos fotos memes cosas divertidas y este y nada si es que te si es que ves alguna de las recomendaciones de esta semana coméntanos por favor para saber si te gustó o no te gustó y más así que nada nos reencontramos pronto en otra edición del podcast gracias por estar acompañándonos y por supuesto Luchito esperemos que sea con nosotros en la próxima edición si es que ya supo cómo prender su computadora y conectar el móvil ok chao gracias por estar ahí síganos en nuestras redes amigos chao sí síganos también chao 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 chao